Turistas y playenses abarrotan las playas y zona turística de este importante destino, reactivando la economía luego del impacto del huracán Delta y la tormenta tropical Gamma, fenómenos meteorológicos que mantuvieron a la población y visitantes en sus viviendas, hoteles o albergues, resguardándose para salvaguardar la integridad física. Mientras los cuerpos de emergencia se dieron a la tarea de recorrer toda la ciudad limpiando de árboles y postes caídos, así como los trabajos para restablecer los servicios y aunque impera el mal tiempo y cielos nublados, la población decidió irse a desestresar a los blancos arenales y la zona turística. Este hecho fue un respiro para los prestadores de servicios, sobre todo restaurantes y de venta de souvenirs, lo que permitió una ligera derrama económica luego de que tuvieran que apretarse el cinturón por varios meses, primero por la pandemia, seguido de los fenómenos meteorológicos. Con imágenes de Joel Sat para Notivision, Edgar Olivares.